¿Qué es lo que está mal? Un hermoso paisaje, ay, ¿cómo no voy a mirar? ¿Y qué problema hay? Dios ojos me dio, obvio que los voy a usar Sí, sé que la mujer es mucho más que un objeto sexual Pero ¿cuánto cuesta esquivar tan arraigado sentimiento animal? Trato de disimular para no quedar tan mal Y trato de no ser tan obvio, en especial si al lado está su novio ¿Pero qué es lo que está mal? Un hermoso paisaje, ay, ¿cómo no voy a mirar? ¿Y qué problema hay? Dios ojos me dio, obvio que los voy a usar En Argentina hay tan hermosas mujeres, parecen provocar a que te desesperes Muchos disimulan pero por dentro mueren, a todos los pasa igual, más vale te enteres Pero ¿cómo puedo evitar este deseo? Tengo que controlar la iglesia y mi esposa dicen que están muy mal Pero hasta mi conciencia se da vuelta a mirar ¿Y qué es lo que está mal? Un hermoso paisaje, ay, ¿cómo no voy a mirar? ¿Y qué problema hay? Dios ojos me dio, obvio que los voy a usar Me gusta mirar esas chicas caminar Me gusta cuando vienen y me gusta cuando van zarandeando figuras que no puedo creer Menos mal que Dios me dio una hermosa mujer Pero no es suficiente para yo detener estos ojos míos que todos quieren ver Pero ¿cómo puede uno encontrar alguna paz cuando todo lo que cruzan vale la pena mirar? Dirán las chicas, ¿qué pajero es ese man? Pero ¿qué quieren que diga? No lo puedo evitar Sé que la mujer es mucho más que un objeto sexual Pero ¿cuánto cuesta esquivar un arraigado sentimiento animal? Trato de disimular para no quedar tan mal Y trato de no ser tan obvio, en especial si a la ruta es un obvio ¿Pero qué es lo que está mal? Un hermoso paisaje, ay, cómo no voy a mirar ¿Y qué problema hay? Dios ojos me dio, obvio que los voy a usar En Argentina hay tan hermosas mujeres Parecen provocar a que te desesperes Muchos disimulan pero por dentro mueren A todos nos pasa igual, más vale te enteres En Argentina hay tan hermosas mujeres Parecen provocar a que te desesperes Muchos disimulan pero por dentro mueren A todos nos pasa igual, más vale te enteres ¿Pero qué es lo que está mal? Un hermoso paisaje, ay, cómo no voy a mirar ¿Y qué problema hay? Dios ojos me dio, obvio que los voy a usar Sí, a mí me gusta mirar, esas chicas caminan Me gusta cuando vienen y me gusta cuando van Sarandeando figuras que no puedo creer Menos mal que Dios me dio una hermosa mujer Pero no es suficiente para yo detener Estos ojos míos que todos quieren ver Pero cómo puede uno encontrar alguna paz Cuando todo lo que cruza vale la pena mirar Dirán las chicas, qué pajero se hace mal Pero qué quieren que diga, no lo puedo evitar